¡Cumulación! ¡Queremos cumulación! Además de la COVID-19, ahora los vecinos de Mirones, en el cercado de Lima, se deben preocupar por un repentino brote de dengue. Y es que en los últimos días se han reportado más casos de personas y hasta familias enteras, como la de don Manuel Borges, con la enfermedad. A mi hija primero fue la que cayó, le dio fiebre, con dolor de cuerpo, sin ganas de comer. Y estaba, por ejemplo, dos días sin comer, no pasaba nada, un poquito de agua tomaba. Síntomas similares a los que presenta Nicolás, un joven de 21 años que tuvo que pedir una silla de ruedas al llegar a la posta de Mirones porque la debilidad corporal no le permitía mantenerse en pie. Hace una semana ya me siento así. ¿Cuál es tu fin? Dolor de cabeza, vómitos, diarrea, escalofríos, pucha, dolor de cuerpo, todo. Junto a él esperaba Ángelo, amigo de Nicolás, quien tres días después de que su amigo enfermara, comenzó a sentirse igual. Siempre en verano es así, pero esta vez han habido más. Nosotros usamos unos vapes que conectamos en la noche para que los ancudos no estén. Pero durante todo el día, necesitaban todo el día. Algunos vecinos, como la señora Mercedes Marchand, incluso han decidido guardar los insectos que logran matar como evidencia. Si va a venir el Minsa, por favor trata de capturar a algunos. Y esto es el 10% de lo que hay en la habitación. A nivel nacional se han reportado 12.125 casos, incluyendo 7 fallecimientos en el sistema de vigilancia. Del total de casos notificados de dengue, el 49% fue confirmado en laboratorio y el 51% restante fueron catalogados como casos sospechosos. En Lima Metropolitana, de 43 distritos, 41 presentan casos de dengue. Los dos que no están expuestos a esta enfermedad por el momento son Punta Negra y Magdalena del Mar. Pero, ¿cuál es el origen del dengue en Mirones, según los vecinos? Desagües en mal estado. Lo que yo sé es que esto de acá está abierto hace bastante tiempo. Y cuando tú pasas por acá, ahorita que estoy con doble mascarilla, no siento el olor ni nada. Pero generalmente siempre sale un olor nauseabundo y al parecer de acá están saliendo los animales. No sabemos porque por el lado de allá hay otro caso de dengue. Para el lado de allá también hay varios niños que se están infectando con dengue. Y el agua presuntamente servida, utilizada para regar la abundante vegetación en la zona. Al respecto, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, confirmaron el brote. Efectivamente se ha confirmado en la zona de Mirones 16 casos. Y hemos dispuesto, yo personalmente he dispuesto, la fumigación hoy día mismo. Ahora los vecinos solo esperan la pronta ejecución de la medida y atención oportuna del Ministerio de Salud. Y precisamente... Y precisamente...